Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Nació en Santa Fe, Argentina, hace 64 años. Hoy es el diseñador y el constructor de los mejores deportivos de la industria, bajo la firma que lleva su apellido, Pagani Automobili. Su infancia, su inspiración, el proceso de fabricación, sus autos favoritos, su legado, son parte de una de las mejores historias de éxito, hoy es turno de Horacio Pagani. Un poco de historia. Leonardo da Vinci fue la fuente de iluminación y la musa de Horacio Pagani. Nos cuenta que en una revista de su padre había leído sobre la vida de Leonardo da Vinci. Para él, saber eso fue una epifanía. El hecho de haber descubierto el mundo de Leonardo le otorgó dirección. De ahí en adelante, no le interesó estudiar para tener un título universitario. Estudió para aprender, para aumentar sus conocimientos. Fue un autodidacta. Un joven inteligente. Desde niño, sintió una fuerte atracción por los autos. A los 12 años, ya experimentaba con el diseño de autos. Lo hacía con latas de metal o con objetos que tenía a la mano. Recuerda que en su infancia leyó sobre da Vinci. La idea de que el arte y la ciencia podrían unirse para crear piezas funcionales. Lo impactó y lo guió en su camino al diseño de autos. Con esta idea en mente, Horacio Pagani se trasladó a La Plata, donde estudió bellas artes y a la par tomaba clases de ingeniería. Desgraciadamente, la escuela de bellas artes a la que acudía fue cerrada por el gobierno militar instaurado en aquellos tiempos. Sin embargo, Pagani continuó con sus estudios de mecánica. Lleno de ideas Su impulso lo llevó a construirse un espacio para desarrollar sus propias creaciones en su natal Casilda. En su taller modificó y creó campers, casas rodantes e instrumentos para la medición de superficies. De hecho, sus diseños de casas rodantes fueron los que acercaron a Pagani a la élite del diseño. Pues decidió inscribirse en un concurso para diseñar el interior de una casa rodante. Horacio Pagani ganó el concurso y tuvo la fortuna de conocer a Oreste Berta, un constructor de motores reconocido a nivel mundial. Estadía en Italia Oreste Berta se encargó de recomendar a Horacio Pagani con el mismísimo Juan Manuel Fangio, que en ese entonces era presidente de Mercedes-Benz Argentina. A la postre, Fangio lo ayudaría a que viajara a Italia para probar suerte. La carrera de Horacio Pagani en Italia comenzó con Lamborghini, donde se integró al equipo de desarrollo de autos deportivos. Tiempo después, la convicción de innovar los llevó a proponer la creación de una subdivisión especializada en crear componentes en fibra de carbono dentro de la firma italiana. Lamborghini se negó a la petición, pero eso no detuvo a Pagani, quien pidió un préstamo al banco para abrir Pagani Composite Research, empresa que colaboró con Lamborghini en el diseño de autos e innovó en el uso de la fibra de carbono. La creación de Pagani Composite Research fue el punto de quiebre para la independencia y el nacimiento de su propia firma. Nacimiento de Pagani Para 1992, Horacio Pagani se dedicó de lleno al diseño de autos y con ello nació la firma de autos Pagani Automobili, cuya sede se ubica en San Cesario Sulpanaro. Horacio Estratega Para el año 1994, Horacio Pagani llegó a un acuerdo con Mercedes-Benz para el suministro de los motores B12 AMG y de las partes mecánicas del auto. Él mismo nos cuenta que, en Pagani, nosotros diseñamos el vehículo completo. Nos ocupamos de toda la parte del diseño, de la estética y de algunas cosas funcionales, pero no de la mecánica en sí. Eso lo hace Mercedes-AMG, de talla Horacio Pagani. Primer auto El primer vehículo de producción fue nombrado Sonda C12. El nombre Fangio F1 fue descartado por respeto a la memoria del corredor, quien falleciera en 1995. El Sonda C12 se presentó por primera vez en el Salón de Ginebra de 1999. Numerosos corredores y periodistas especializados consideran al Sonda entre los más completos y mejores superdeportivos del mundo. Se considera, además, que la subjetiva experiencia sensorial global del auto se encuentra entre las más especiales del mercado. Otros modelos El trabajo hecho por Horacio Pagani lo llevó a ser distinguido en 2019 con un doctorado honoris causa, mismo que le fue otorgado por la Universidad de Rosario, por los aportes que el argentino ha hecho a la ingeniería automotriz. El nombre de Horacio Pagani es sinónimo de diseño e innovación en la construcción de piezas automotrices. Amigos, gracias por ver este video. Cuéntanos, ¿qué te pareció la historia de éxito de este diseñador? Déjanos tus comentarios. No olvides activar las notificaciones. Hasta la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.